Más borros y menos corras, señores, y luego quién paga daños y prejuicios Por culpa de tratos de mis tragos sucios, a mí te paga es cargo más de un juicio Señor juez, cómame todo el prepucio, puñaladas tromeras, policías corruptos de servicio Altenando por antros de vicio, de peca hasta el culo El mío publicó en estado de alerta, salí corriendo al ritmo de una sirena Y evidente que esta siempre de ellos corra, si de pequeños les tuve miedo, no grites a la porra Golpean duros, no se cortan, por eso este joven con ellos nunca se comporta Por lo tanto, cual calozanar, y los que se codean con el comer no comamelo Lo tengo todo tierno, me lo entiendo, roban, estafan, intimidan Por el amor que muertas tu dinero exterminan, la vida te complican Esos cabronazos, mamonazos, cuando en nueva ley está prita Para colmo, el día se completa, veo aparecer un brazo con esta peta de zetas Cuando los buscas, nunca los encuentras, y siempre aparecen cuando menos los esperas Y para colmo, tres malditos días, jodidos de rejas Tres malditos días, jodidos de rejas La única, la original, el báfila, con el chole gana y gana Hace contigo lo que les da la gana Nadie quiere tu palabra, ellos por ser la justicia de un tener pinta de macarra La única, la original, el báfila, con el chole gana y gana Hace contigo lo que les da la gana Nadie quiere tu palabra, ellos por ser la justicia de un tener pinta de macarra Solo mi común es el que sobrevive en esta jugada O si no, te des entre cuatro paredes Pero no creen en su paz y leyes Son mucho más fuertes, intentas escaparme o no puedes No lo puedo decir, muerto en su red Permítanme ustedes, señores, en darles todo mi apoyo Desde que era pequeño, ha vendido que era el odio Que le jodan las policías, todas son una familia de esa rica Que para hasta que no quedas ni las rizas O allá no quedan héroes, no es la primera vez Me gusta el día, ven las lágrimas, te ven de vuestras trituras Te rica las sonrisas, la verdad es la impotencia De ver como la policía se te sienta encima del barrio Que te da la terremoto, simplemente por mis chavales ¿Te sientes miedo? Por eso me alegro, cuando fachas de tu cuenta Que te arregna el talento, pues allá adentro Es donde montan las callas más duras Le unico, le unicina, le va Por un cholo y calzada Hacen contigo lo que le está de gana Nadie cree que en tu palabra Ella pues es la justicia y tu dinero Pinta de macarra Encima entonces como una vieja ocurrencia El traficante tiene la periódica Saben de qué coño hablan O con la clase de que dudan ganan Cómo se las gastan a patadas Con mis hermanos negratas Y sudacas Que en sus lombos todavía quedan marcas Con las palitas dadas En la comisaría, me desahogaría Si tuviera mi poder, la placa y la pico Con licencia para matar seres de su caraña Como una eterra Me tomaría la justicia por mi manga País de la chapuza Que es lo que tiene tu patria España Y cuando la cordura es la locura Misión imposible Con ninguna organizada con postura No te dematan como si fuera basura Abre su retene No te dematan como si fuera basura Y si fuera basura Y si fuera basura Sipira Y si fuera salida